Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque hablaremos de una situación que me han estado preguntando bastante y se refiere a esta problemática de virus que tenemos en el calendario de nuestros dispositivos con iOS. Sí, cualquier dispositivo desde iPad, iPhone, iPod Touch, Mac, lo que sea. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo les traje un video, de hecho hace poco tiempo les traje un video referente a cómo quitar los virus en tu dispositivo con iOS, principalmente un iPhone, y en ese video, que tomo si no lo has checado, te recomiendo mucho que lo cheques, te lo dejo aquí en las tarjetitas para que lo veas. Bastantes de ustedes me preguntaron que tenían una situación en particular y era que en el calendario les estaba pareciendo que tenían un virus, que su dispositivo estaba en riesgo, y principalmente en mi cuenta de Instagram estuvieron mandándome muchas preguntas referentes a esta situación y obviamente este canal se trata de traerles lo que ustedes quieran, y es por eso que les traigo este video para que aprendan a cómo solucionarlo. De todo modo, te recuerdo que mi cuenta de Instagram es arroba maudricio, para que me sigas y puedas estar al pendiente, y cualquier situación que tengas me la puedas preguntar directamente y podamos estar más en contacto. Una vez que les comenté esto, aquí les voy a poner un ejemplo. Este video uno de ustedes me lo mandaron, en el cual él grabó su pantalla, obviamente, aquí vamos a darle en la parte del principio, él está grabando aquí su pantalla, y lo que quiere mostrarme es cómo les está apareciendo estos eventos directamente en el calendario, en donde les dice que su iPhone tiene virus, y que tienen que renovar seguridad, y que están en riesgo, y esto provoca una situación de spam bastante complicada. Inclusive aquí tengo ejemplos de otros que ustedes me mandaron, dice que es hora de asegurar que tu iPhone se encuentre seguro. Básicamente la idea es la misma, te hace referencia a que tu dispositivo tiene virus, está en peligro, y te pone un enlace para que tú lo cheques, agrega unas notas para que obviamente tú sientas miedo y trates de acceder a este link, y obviamente pues esta es una situación de spam bastante molesta. Para eliminar esto es muy sencillo, de hecho es fácil de hacerlo, lo único que es importante saber en dónde tienes que presionarlo para saber hacerlo, pero obviamente en este video se los voy a explicar. Otra cosa que les quiero comentar es que yo actualmente no tengo esa problemática, de hecho traté de buscar cómo me pasar otra vez en mi dispositivo, porque hace tiempo me llegó a pasar de volver a hacer que me apareciera esta situación del spam y del virus en mi dispositivo, pero de todos modos traté de buscar la manera de cómo ejemplificárselos. Vamos a explicarles un poco en qué consiste esto, lo que hace esto es que mediante el acceso a diferentes sitios web, que estés accediendo a una página específica, ¿qué es lo que hace este virus? Se suscribe a una especie de calendario en un servidor, lo cual hace que emita esta especie de alertas y de eventos y que no paren de hacerlo, de hecho cuando te llega a pasar eso es muy importante que no rechazas las invitaciones que te aparecen ahí mismo. ¿Cuáles son las invitaciones? Estas son invitaciones y es muy importante que no les hagas nada ni que las rechaces ni que las aceptes, porque de esta manera es que el servidor te vuelve a enviar más y más y más, y obviamente esto provoca un conflicto bastante grande. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo para ejemplificarles esta situación? Lo que hice fue suscribirme a un calendario buscando que me apareciera lo mismo que les aparece a ustedes, obviamente puede cambiar un poco, pero traté de hacerlo para poderlos ejemplificar de la mejor manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a configuración, en configuración nos vamos a ir al apartado que se llama contraseñas y cuentas, en este apartado a ti te van a aparecer todas las cuentas que tengas configuradas, tanto el mail, en contactos, calendario, tu Apple ID, tu iCloud, te va a aparecer todo este tipo de cuentas y es muy importante que verifiques cada una de ellas para poderlas eliminar. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar cada una, por ejemplo, esta que tenemos en iCloud pues ya sabemos que es la que tenemos configurado en nuestro Apple ID, ahí no hay problema, luego si tienes alguna otra configurada solamente lo vas a seleccionar cada una de ellas, por ejemplo, esta que tenemos aquí, vamos a verificar donde dice cuenta que sea una cuenta de correo propia de nosotros y obviamente vamos a apreciar que tenemos correo, contacto, calendario, si son cosas que se pueden sincronizar. ¿Cuál es la que tenemos que acceder? Por ejemplo, es muy probable que a ti también te aparezca la misma información que dice calendario suscritos y pueda decir click, subscribe o pueda decir algo referente a suscribirte a ese calendario. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos una y vemos que nos aparece aquí que nada más es una cuenta de calendarios, es muy probablemente que esa sea la cuenta que vamos a tener que eliminar. También se te llega a decir la información de click, subscribe, como les comentaba. Todavía de esta manera te vas a poder dar más cuenta que esa es. Inclusive, si pueden apreciar aquí, no me aparece ninguna referencia, alguna cuenta, como me aparecía anteriormente que decía cuenta y el correo electrónico. En este, que es el que tenemos que eliminar, no te va a decir nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Una vez estando aquí, probablemente te aparezca el link que te aparece en los eventos de tu calendario, te aparezca una descripción que haga referencia a suscribirte. De todos modos, yo aquí les dejo un ejemplo real. Esto es tal cual lo que tenemos que eliminar, la cuenta con la información tal cual. Puede haber unas variaciones en tu dispositivo, pero no te preocupes. Suscribirte y de esta manera te podrás dar cuenta que este es el que tenemos que eliminar. Para eliminarlo, solamente presionamos eliminar cuenta y le damos aquí en la opción de eliminar cuenta. Una vez hecho esto, vamos a poder ver que esta cuenta ya no nos va a aparecer y si nosotros llegamos a acceder a nuestro calendario, nos vamos a dar cuenta que ya no nos aparece para nada. De todo, la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? En la parte de los comentarios, aquí abajo, déjame saber si tienes alguna duda o pregunta o otra situación que quieres que te traiga un video de cómo solucionarlo. También en la letra A te están apareciendo videos, además de una encuesta que te dejo ahí directamente. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que te dejo este botón para que simplemente lo presiones y te suscribas. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.